Victoria Clásica, Domi Sol y Claro Música presenta Yo creo que la competencia que tenemos para la final es bastante complicada las trepando ofrecemos cosas diferentes y creo que va a ser bastante difícil para los jurados sin duda pues nos sentimos cómodos con nuestra propuesta y nos sentimos pues confiados de que vamos a dar lo mejor al igual que lo dimos en la ocasión anterior Bueno, la verdad de estar participando con dos bandas es bien interesante porque lo que hago en las dos son dos cosas completamente distintas, cumplo dos roles bien diferentes entonces al final realmente no se sienta como que estoy conviviendo conmigo mismo sino que con dos versiones diferentes de mí misma la verdad, bien divertido la verdad eso de tocar frente a un jurado fue como que primera vez para mí y fue una experiencia la verdad bastante diferente y pues llena de nervios y logré manejar eso pues que algo que siempre me había medio costado entonces ha sido bastante gratificante Pues la competencia realmente está bastante reñida y las presentaciones estuvieron súper buenas en el Centro Cultural de España Pienso que sí, es súper difícil pero de eso se trata realmente nosotros somos las personas que pues nos estamos rifando a hacer esto y se trata de crear una escena, crear un mercado también y que esto sea rentable para poder trabajar de esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!